Diego Nieto de La Fuente Diego es un ninja del e-commerce, del comercio electrónico Se las sabe todas y espero que aprendáis muchísimo de su experiencia Esta es una charla experiencial que son las que más valor tienen Y espero que la disfrutéis Adelante Diego Nieto Muy buenas, pues en esta charla os voy a explicar un poco la experiencia que he tenido todos estos años De todas las tiendas que me han ido llegando que eran online Y oye, decir, oye, me está yendo bien la tienda online Quiero pasarme a físico Pero claro, estoy bien encontrándome con ciertos problemas Que no me los esperaba mayormente porque nunca he vendido en físico Entonces, en esta charla os voy a decir Para mí los tres pilares en los que os tenéis que fijar Si os llega un cliente de ese estilo O bien estáis pensando en pasar vuestra tienda online a tienda física Y también viceversa Si queréis pasar de tienda física a tienda online También os servirían varias de estas cosas que os voy a comentar Como... A ver... A ver un segundo A ver si lo... Cómo se pasa esto Vamos a ver... Ahora, gracias Vale, perfecto Bueno, pues como bien me ha presentado Ana Soy Diego Nieto En mi blog diegol.top podéis encontrar más de 200 tutoriales sobre WooCommerce Y además me podéis seguir en diegol.top barra YouTube Que os llevará al canal de YouTube Donde ahora estoy subiendo bastante contenido en vídeo Y en primer lugar En lo que nos tenemos que fijar es lo más importante Yo estoy vendiendo en mi tienda online y en mi tienda física Tengo que sincronizar nuestro stock ¿Por qué tenemos que sincronizar el stock? Mayormente primero Por la eficiencia operativa Es decir, nosotros tenemos que ser eficientes a la hora de vender el producto Y no venderle al cliente un producto que nosotros no tengamos en el almacén ya Porque imaginémonos, nos llega ese pedido online Pero justo lo que acabamos de vender en la tienda física Ya que era un producto de estreno Imaginar contactar al cliente y decirle Oye, tal, que no tenemos el producto Te tenemos que hacer la devolución Lo mal que quedas también con ese cliente cuando te dice Oye, entonces, claro, lo he comprado mientras me llega el dinero No lo puedo usar para comprar este mismo producto en otra tienda Entonces es algo muy importante en lo que nos tenemos que fijar Luego, ahorro de tiempo y costes Imaginémonos que nosotros en la tienda física Tenemos a una persona que cuando vende cada cosa Tiene que entrar en la web Buscar el producto Entrar, vale, cambiar inventario De 5 a 4 Venga, he vendido esto Entro otra vez De 5 a 4 Mientras que si tenemos un buen sistema Oye, nosotros escaneamos el código de barras En nuestro TPV o POS Como lo queráis llamar Se descuenta directamente Cuando nosotros hacemos ese pedido Y luego ya por último Una buena experiencia del cliente Hemos conseguido Gracias a Oye, que tú todo lo que estás comprando En la tienda online y en la tienda física Si lo puedes comprar aquí Es que te lo podemos vender Entonces, ¿qué necesitamos que tenga este programa Cuando lo instalemos en nuestra tienda online Para que nosotros podamos vender de forma física Y conseguir esta buena experiencia del cliente? En primer lugar Como bien he dicho Sincronización del inventario Pero esta sincronización tiene que ser instantánea Imaginémonos, como he comentado antes Hemos lanzado un producto Pues si se vende por la tienda online Directamente se tiene que restar en el POS De la tienda física Es decir, si me viene el cliente con el producto Y dice, lo quiero comprar Yo escanear el código de barras Y decir, no tengo más inventario Se ha vendido todo por la web Entonces ya no podría vender ese producto En la tienda física o viceversa Me lo han comprado todos en la tienda física Y directamente, aunque se meta en la web Y lo hayan añadido al carrito Entran al carrito Ya no quedan Porque me lo han comprado en la tienda física Luego, la integración con otros plugins Esto es un tema muy importante Ya que nosotros partimos de una tienda online Que ya está hecha Con las diferentes integraciones Que nosotros hemos necesitado Para conseguir esa tasa de conversión Que nosotros queremos Tener diferentes roles de usuario Por si tenemos distribuidores O algún especialista Que nos vende Que la vendemos a menor precio Pues también tenerlo todo bien integrado O, si no se puede integrar Aún con el programa Que el desarrollador del plugin Te lo pueda integrar perfectamente Luego tenemos que sea escalable En tiendas y cajeros Yo ahora mismo estoy con mi tienda física Perfectamente Pero imaginémonos que quiero tener Otra tienda física más en el futuro Pues que no tenga que volver a crear ese programa Sino que directamente creando un nuevo post Se puede hacer perfectamente Luego que pueda hacer ticket regalo Tanto ticket regalo Que no salga el precio en el ticket Como si nosotros no devolvemos el dinero De una devolución También crear nosotros ese cupón O ese vale desde la tienda física Y también pueda ser canjeable En la tienda online Si por ejemplo han pasado Por la ciudad en la que nosotros estamos Lo han devuelto Pero ya no van a volver a esa ciudad Pues puedan canjear ese cupón Desde donde quieran online Por ejemplo Eso sería una buena integración Luego que sea un plugin con soporte Como bien he comentado antes Que si tenemos cualquier problema El dueño del plugin Oye, no lo pueda solucionar Sin ningún problema Incluso crear funciones nuevas Como he mencionado anteriormente Y luego que hay una buena integración Entre pedidos online Y pedidos físicos Es decir Si yo he comprado algo físico Que lo pueda devolver online Si yo me lo he llevado A mi ciudad Como he comentado antes Y si lo he pedido de forma online Que puede ir a la tienda Directamente a devolverlo Para ahorrarme Esos costes de envío El plugin que yo suelo utilizar Es el de Open Post Pero en su versión Premium Ya que la versión gratuita Estamos hablando de un programa Que tiene todo lo que he mencionado Esta versión está en el repositorio Pero yo recomiendo la versión Premium Luego, ¿en qué otras cosas nos tenemos que fijar? En tener un buen perfil en Google My Business Podemos aprovechar todo esto Para posicionarnos bien en Google Incrementar la confianza del cliente De diferenciarnos también en SEO Con otras tiendas online Con las que estamos compitiendo Para, oye, pues esto Que nos ayude a posicionar más adelante Y además que nos puedan encontrar en Google Maps Luego, la parte más importante Porque he mencionado esto Es poder tener el catálogo En la ficha de producto Para poder tener el catálogo Dentro de la ficha Que se pueda ver automáticamente Sincronizarlo con WooCommerce Tenemos que hacer lo siguiente En primer lugar Tener una cuenta En Google Merchant Center Que es donde se suben todos los productos Para que se muestren en Google Ya sea en Google Shopping Pero en este caso Lo vamos a hacer Para que se muestren En nuestro perfil de Google Business Luego, poder tener un buen feed Para subirlo A la cuenta de Google Merchant Center Tenemos que tener dos feeds Un feed general de la tienda online Y luego crear otro feed local Tenemos que subir ambos ¿Vale? Que esto la gente se pierde En el feed local Hay que poner todos esos productos Que vendemos de verdad En la tienda física Ya que puede ser Que vendamos productos online Pero que en verdad No los tengamos en la tienda física Y en eso se fija mucho Google Cuando nos lo revisen Entonces, subimos nuestro feed principal Subimos el feed de productos locales Nuestro nombre, nuestros datos y tal Nuestra política de devoluciones y de envíos Que también hay que ponerla Y luego pendiente de verificación Luego Google nos mandará un correo En unos días Para que nos mandara un Excel Para él comprobar que de verdad Esos productos están en la tienda física Y de verdad se pueden vender Y cuando de verdad Hayamos verificado todos esos productos Nos saldrán aquí en el perfil Incluso por las categorías Y automáticamente estará sincronizado Esto no lo tiene casi nadie En Google Business Y es una gran diferenciación Con el resto de tiendas Que están vendiendo Porque además estos productos Posicionan tanto en Maps Como en Google Y nos ayuda al posicionamiento general Esto lo voy a comentar muy por encima Que no me queda mucho tiempo Pero también tenemos que tener algo Para gestionar bien el inventario Ya que ahora tenemos el inventario Dividido en nuestra tienda física En nuestro almacén interno Y además puede ser que tengamos Un almacén extra fuera Entonces cuando la persona Que esté dentro de la tienda Oye, ¿qué tengo dentro de la tienda física Para poder ofrecérselo al cliente? Ya que, oye, está un producto En el mostrador exponiéndose Pero imagínate que el cliente dice Oye, quiero dos de estos Vale, yo sé en qué parte Dentro del almacén Está el otro producto Para poder vendérselo Pues todo esto habría que configurarlo Hay muchas más ideas Que podemos hacer Pero yo recomiendo buscar un plugin Que sirva para todo esto Aquí podemos ver Que nos han hecho un pedido online Y nosotros estamos viendo Está en el pasillo B1 Pero además está en la tienda En el pasillo 1 Pues por ejemplo Si nos han pedido dos Sabemos que hay que coger Uno del pasillo B1 Y otro de este pasillo Por ejemplo Este es el plugin Que yo suelo utilizar en general Para controlar todo el stock Y ya por último Unas últimas consideraciones Que es que podemos aprovechar La publicidad del escaparate También para nuestro sitio web Muchas veces vamos con prisa Vemos el escaparate Nos interesaría Pero no tenemos tiempo Oye, pues poner ahí un cartel También abajo con nuestra web Mucha gente Pues que le haga una foto Y ya compraré online O sé más o menos Donde está esa tienda Para poder volver Luego, omnicanalidad Como he mencionado anteriormente Para las devoluciones online Para que el cliente No tenga que pagar el envío Cuando devuelve ese producto En esa ciudad Por ejemplo Marketing local en redes Siempre hacemos la publicidad De que nos compren En la tienda online Pero oye Además de que los compres En la tienda online Podemos hacer vídeos De la tienda física En esa provincia Para venderlo Luego SEO en medios locales Podemos aprovechar El lanzamiento De nuestra tienda física Para hablar con varios periódicos De nuestra región De nuestra ciudad Para decir Oye Que se ha abierto esta tienda Y tal Y que nos pongan también Ese enlace SEO Y luego Es una gran diferenciación Con el resto de tiendas online Y nos ayuda muchísimo Tal y como está la competencia En 2023 Ese era más o menos El resumen que os quería mostrar Y eso sería todo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!